Octubre, mes de las brujas Ojos de sapo, patas de rana, que tengas suerte toda la semana Alas de murciélago, cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz Cuernos de dragón, que nunca nadie hiera tu corazón Uñas de urraca, que este año nos pongamos más flacas Escobita, escobita, que cada año te pongas más bonita Caldero, calderito, que te abunde el dinerito Si buena suerte quieres gozar, a siete brujas lindas tienes que enviar Si buena suerte quieres gozar, a siete brujas lindas tienes que enviar No te lo quedes, no, no te lo quedes No, no te lo quedes No te lo quedes, no te lo quedes, no te lo quedes